Sí, sí, bueno, ya más o menos se venía imaginando uno que iba a hacer un desarrollo como se dio, bueno, dentro de un marco de normalidad que siempre se rigió en la Liga, son distintas posturas nada más, distintos proyectos, gente que siempre estuvo ligada a la Liga, entonces no había muchas diferencias, se suponía que iba a ser una elección reañida, se dio así, ganó Luis Quintero, que era del oficialismo, que era el que venía ya rigiendo los destinos de la Liga, por 14 a 12, pero bueno, muy buena elección y todo en un marco de cordialidad como tiene que ser. ¿Representado todos los clubes de la Liga? Los 26 clubes de la Liga, con sus respectivos poderes, una votación como cualquier elección, desarrollado en un marco de normalidad y todo bien y bueno, y después se compartió ahí un brindis con todos los que participaron de la asamblea y bueno, y a seguir trabajando no queda otro. Viene bien esto, ¿no? Que por allí distintas posturas puedan confluir terminando en una elección sana, porque en definitiva termina fortaleciendo lo que es la demócracia de la Liga. Siempre es bueno, siempre es bueno de que se presenten listas, de que si hay diferencia, eso le ayuda a la Liga a ir superándose día a día, ir presentando nuevos proyectos, nuevos desafíos, esto obliga a la gente que va a regir los destinos de la Liga por este nuevo periodo a usar más imaginación, ir tratando de mejorar en el desarrollo de los torneos, en el tema de las relaciones institucionales con otras ligas, con el ente rector que la afa, todo esto te va obligando a que cada día vaya mejorando.